Hola hola queridos seguidores del canal, bienvenidos nuevamente a Lupo Abundancia y Éxito. Hoy aquí estamos una vez más dispuestos a destapar la caja de Pandora de los secretos mejor guardados de la farándula turca. Así que, pónganse cómodos en sus asientos, enciendan su pantalla y prepárense para lo que será, sin lugar a dudas, el escándalo más candente e inolvidable del año. En este vídeo no solo les traemos un simple chisme, no, 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 les presentamos un auténtico terremoto de intrigas y pasiones desbordantes. La turbulenta vida de las celebridades turcas siempre ha estado repleta de sorpresas y giros dramáticos. Pero, lo que estamos a punto de revelar es una historia que trasciende los límites de la imaginación y que ha sacudido el mundo del espectáculo en toda Turquía. Imagínense por un momento a un actor que está en la cima de su carrera, cuyo nombre resuena en todas partes y cuya belleza y talento han conquistado los corazones de multitudes. Estamos hablando del carismático Kerem Bursin, un hombre que ha llevado a cabo una ascensión meteórica en el mundo del entretenimiento. Pero, como bien sabemos, el éxito no viene sin su cuota de drama y Kerem Bursin está a punto de sumergirse en una tormenta que nadie podría haber previsto. Lo que tenemos entre manos es una oferta que parecía sacada de un cuento de hadas de Hollywood. Una de las principales marcas de ropa de Turquía extendió su mano generosa hacia Kerem Bursin, dispuesta a ofrecerle la increíble cifra de un millón de dólares a cambio de que sea la imagen de su próxima campaña. Pero, ¿qué tiene de especial esta oferta? ¿Se preguntarán ustedes? Pues bien, aquí viene la parte jugosa de la historia. Parece ser que una de las principales marcas de ropa de Turquía, conocida por sus lujosas campañas publicitarias, se acercó a Kerem Bursin con una propuesta tan tentadora como intrigante. Estaban dispuestos a desembolsar esa cifra astronómica a cambio de que él fuera la imagen de su próxima campaña. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pero aquí viene el meollo del asunto. La propuesta incluía trabajar junto a su antigua novia, la bellísima Serenay Sarikaya. ¡Y boom, boom, boom! Pero esperen, queridos espectadores, la historia se pone aún más jugosa. No estamos hablando de una simple colaboración entre exparejas de la farándula. Estamos hablando de Kerem Bursin y Serenay Sarikaya, dos íconos de la pantalla que se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas y adoradas de la televisión turca. Estas dos estrellas, cuyas chispas trascendieron la pantalla y encendieron la imaginación de miles de fans, no solo compartieron el set de filmación una vez, sino múltiples veces. Cada vez que se reunían para una campaña publicitaria, las redes sociales se incendiaban. Los titulares de la revista se volvían locos y el corazón de Turquía latía al unísono con la emoción de verlos juntos cada vez. Imagina la química, la tensión, la electricidad en el aire cuando estos dos astros compartían escenario. Ah, las miradas, los gestos, las sonrisas, todo, era un festín para los ojos de quienes seguían de cerca esta relación en el set y más allá. Kerem y Serenay no solo eran la personificación del glamour en pareja, sino que también fueron el epítome de la química y el encanto. No es exagerado decir que su historia de amor fue como un incendio forestal que rezó con los corazones de sus admiradores. Cada vez que aparecían juntos parecía que estaban destinados a estar en el centro de atención y el mundo del entretenimiento se detenía para observar. Las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos de sus momentos juntos. Los fanáticos se deleitaban al observar como esa química trascendía la pantalla y se convertía en una historia de amor que los hacía suspirar. La prensa los seguía donde fueran, tratando de captar cada detalle de su vida juntos. Y ahora, en un giro que nadie vio venir, la misma marca de ropa que los catapultó al estrellato juntos quiere reunirlos nuevamente. Es como si el destino estuviera escribiendo un guión de película. La propuesta de la marca no solo representa un regreso a la fama conjunta, sino también un viaje de nostalgia para todos los que alguna vez se emocionaron con su historia de amor en la pantalla. ¿Será este el renacimiento de esa química inolvidable o un desafío emocional que los protagonistas no están dispuestos a enfrentar? Pues sí, Chico de Oro de la televisión turca rechazó este millón de dólares. ¿Pero por qué? ¿Fue el miedo a reavivar viejas llamas? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Hagan sus apuestas, seguidores, porque este es el chisme más ardiente del momento y estamos aquí para descubrirlo. La negativa de Kerem a aceptar esta oferta se debe a su admirable actitud sensible y respetuosa. Según nuestras fuentes bien conectadas, el guapo actor expresó su preocupación por no querer perturbar emocionalmente a Hander Erschel. Sí, señoras y señores, resulta que Kerem Bursin y Hander Erschel han estado reconstruyendo un hermoso vínculo desde el año pasado. Y este rechazo de Kerem a la oferta millonaria es un claro indicio de la sólida que está su amistad. No es encantador que el amor, ya sea de otra manera, haya triunfado sobre el dinero y la fama. La actitud de Kerem Bursin ha dejado a todos boquiabiertos, no solo por su compromiso con Hander, sino también por su valentía al mantener sus valores emocionales en primer plano. Este evento es más que una simple decisión de un actor, es un mensaje poderoso para todos nosotros. Nos muestra que las celebridades también tienen un lado humano y que el amor y el respeto son valores que no se negocian. Así, queridos seguidores, parece que tendremos que esperar un poco más para ver a Kerem Bursin y Serenai Krikaya juntos nuevamente en una pantalla. Esperamos que hayas disfrutado como siempre. Estamos aquí para mantenerte al tanto de las últimas novedades del nuevo Abundancia y Éxito. Si quieres más detalles sobre la vida emocionante de tus celebridades favoritas, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Así que, no se desconecten, este es solo el comienzo de una historia que promete mantenernos entretenidos durante mucho tiempo.